Dentro del programa de comprensión de Venezuela, después de haber analizado todo lo correspondiente a la problemática inicial de la crisis de la Venezuela contemporánea y de habernos remontado a los orígenes de esta situación actual. Nos dedicamos a hacer un balance de los tiempos de la primera gran dictadura que se conoció en Venezuela después de la caída del régimen de Cipriano Castro. Nos referimos, por supuesto, a los tiempos de Juan Vicente Gómez. Esta época gómezista que tiene su fin con la finalización de la vida biológica de Juan Vicente Gómez dejó un legado en Venezuela, dejó la tiranía de Gómez, una Venezuela definitivamente con un poder centralizado, una Venezuela, como se nos ha insistido muchas veces, una Venezuela en paz, por supuesto, una paz relativa, una paz sustentada en la ausencia de guerras civiles, una paz que tenía como signo la liquidación del caudillismo, la liquidación de los viejos partidos históricos, liberal amarillo y liberal nacionalista, una paz que tenía como signo la concentración del poder sustentado en el poder de las Fuerzas Armadas Modernas, creadas o estructuradas de manera profesional por el régimen gómezista, con una oficialidad, buena parte de ella, formada en una escuela militar, con armamento moderno, con equipos de transporte marítimo, es decir, una marina de guerra moderna, e incluso con la formación, por vez primera, de unas Fuerzas Aéreas. La Fuerza Aérea fue uno de los grandes signos de los tiempos. Pudiéramos decir que de aquel viejo ejército de montoneras, cuya arma fundamental eran obsoletos fusiles, ya no quedaba nada. Incluso todo ese armamento, que alguna vez estuvo en manos de los caudillos, había sido recogido y había sido colocado bajo la directa supervisión y control del Estado Nacional Venezolano. El gómezismo con su largo periodo de paz interna posibilitó lo que llamaron los ideólogos del positivismo un gobierno de orden, un gobierno estable, un gobierno que permitió el progreso. Tal como lo decía la bandera brasileña inspirada en esas ideas positivistas, en la bandera brasileña se inscribe el lema positivista de orden y progreso. Y estos ideólogos, como Laureano Vallendía Lanz, Pedro Manuel Arcaya, César Sumeta, y Gilfortul y otros más, insistían en eso, que Gómez nos había permitido salir de la barbarie de la guerra civil, salir de la barbarie del caudillismo y enrumbarnos hacia una senda de orden y progreso. Y para ellos el progreso no era otra cosa que la construcción, el desarrollo, el crecimiento de una nueva economía, una nueva economía sustentada en la actividad petrolera. Venezuela, bajo el gómezismo, se convirtió en un país petrolero. El país que podríamos definirlo como la Arabia Saudita de esos años. El país que se convirtió en el primer productor mundial y en el primer exportador mundial de petróleo. Gracias a las masivas inversiones del capital norteamericano y europeo y a la inyección de nuevas tecnologías que permitieron explorar, explotar y exportar esas grandes cantidades de petróleo. Lo cual le dio al gobierno venezolano, el gobierno de Gómez, la posibilidad de tener una renta petrolera. Allí, Venezuela se convirtió en un país rentista petrolera. Y gracias a esa renta petrolera se pudo pagar la deuda externa, se pudo construir una red de carreteras, se pudo adelantar pues, un conjunto de mejoras al país. Claro está que Gómez no le dio prioridad a muchas cosas como la sanidad, la educación, el crecimiento cultural pues del país. A Gómez le interesó básicamente mantener el orden y mantener la estabilidad y eso se logró pues mediante unas fuerzas armadas y un aparato policial pues que impuso una paz sustentada en el terror, en el miedo, no en la libertad. pero a fin de cuentas esa centralización del poder va a sobrevivir al Gómez. Cuando Gómez muere en su cama en Maracay el 17 de diciembre de 1935 este creando pues la conseja, creando la leyenda de que Gómez y Simón Bolívar eran la misma cosa porque según la biografía de Gómez había nacido un 24 de julio y había muerto cuestiones de casualidad o cuestiones de acomodo un 17 de diciembre de 1935. Según esto pues hasta en eso se tenía que parecer el libertador a Gómez y sus adulantes pues que siempre pues celebraron esas coincidencias pues la van a celebrar mucho más cuando la coincidencia de su muerte pues también haga cumplir pues especie de de profecía no tan auspiciosa ¿no? de que su muerte también coincidiera con la del libertador. De todas formas Gómez siempre se vistió con el ropaje bolivariano por supuesto de manera hipócrita incluso para conmemorar los 100 años el centenario del de la muerte del libertador en 1930 este Gómez había sugerido entre comillas al Congreso Nacional y este presto pues autorizó la la orden se decidió pues pagar la última cuota que se debía de la deuda externa venezolana la pesada deuda externa venezolana pudiéramos decir que cuando celebramos perdón cuando no celebramos sino conmemoramos o recordábamos ese centenario de la muerte de nuestro libertador pues había una buena razón pues para hacerlo y pues podríamos decir que ese es el único momento en la historia de Venezuela en la cual este país estuvo libre de ese azote de la deuda externa que tantos conflictos había creado en el pasado sobre todo pues en tiempos de Cipriano Castro incluso creó pues la la posibilidad pues de un bloqueo y una agresión de las naciones acreedoras hacia Venezuela el famoso bloqueo de 1902 pues bien este cuando Gómez muere deja de alguna manera todo atado y bien atado como le gustaba decir a los seguidores del dictador Franco años después este cuando Gómez muere quien de acuerdo con la constitución vigente entonces la de que le había permitido gobernar a partir de 1931 a Gómez que había hecho eliminar las vicepresidencias había establecido en esa constitución que quien iba a suceder al presidente era simplemente uno de los ministros del gabinete ejecutivo que sus colegas pues designaran y ese colega designado por el gabinete de ministros no será otro pues que el general Eleazar López Contreras López Contreras fue algo así pues como el hijo directo de Gómez el hijo que siempre quiso tener Gómez y no tuvo ya que su primer hijo que figuró pues en la política y en el ejército que fue el coronel Ali Gómez murió de manera temprana sin poder este llenar pues las expectativas de su padre por cierto murió hacia 1914 de la famosa gripe española la influenza en el caso de su otro hijo José Vicente Gómez al que hizo general de las fuerzas armadas inspector general de las fuerzas armadas y segundo vicepresidente de la república este tampoco llenó sus expectativas porque ya recordemos que se complicó en una conspiración para el asesinato de su famoso tío Juan Crisóstomo Gómez Don Juancho Gómez hacia 1922 a consecuencia de esas sospechas fue sacado de las fuerzas armadas sacado de los altos cargos públicos y tuvo que partir hacia un exilio dorado en Europa hasta que murió allí pues bien cuando Gómez muere quien hereda del poder será pues el general Eleazar López Contreras que ocupaba la más importante cartera ministerial era lo que entonces se denominaba ministro de guerra y marina lo que ahora se llama el ministerio de la defensa el general López Contreras asume pues la la presidencia provisional apenas Gómez fallece en Maracay y es López Contreras quien le anuncia formalmente oficialmente al país con sus propias palabras la inmensa desgracia nacional y lo hizo por radio por una alocución radial que fue la primera vez que los venezolanos oyeron a un alto vocero gubernamental pues hablar por ese medio el general Gómez no hablaba por radio ni siquiera de manera personal en ningún espacio ya que era reacio a los discursos por ejemplo los mensajes a la nación los mensajes al congreso todos los hacían pues o bien el presidente civil testaferro que ocupara su lugar o bien el ministro del interior era designado pues para esa tarea Gómez era alérgico a las alocuciones públicas solamente conversaba animadamente en privado con la gente pero no era hombre de discurso no era un hombre por ejemplo como los si lo fue Cipriano Castro hombre que le encantaba era un enamorado de la oratoria sobre todo del estilo grandilocuente de la oratoria colombiana la cual se formó desde muy joven pues bien López Contreras será pues el que presida las exequias las honras fúnebres que se le hicieron al general Gómez y es quien asume pues la responsabilidad de esa difícil transición López Contreras va a dar cierta margen diríamos de libertad al pueblo venezolano que una vez que se convencen de que si es cierto que Gómez está muerto de que si es cierto que lo enterraron en un mausoleo en Maracay donde reposa todavía y donde por cierto es objeto de culto de algunos admiradores siguen pues fieles a su memoria este bueno López Contreras entre comillas permite a ese pueblo lanzarse al saqueo el pueblo de las ciudades más importantes saquea las casas de algunos gómezistas saquea algunas haciendas y propiedades de los más connotados gómezistas empezando por la del propio Gómez y entonces eso le da una oportunidad a López Contreras de pedirle a estas familias a esta gente pues que se retiren que lo más sensato que pueden hacer es retirarse del país voluntariamente mientras pasan las cosas esto no le cayó muy bien a la familia Gómez que llamó perjuro es decir que había cometido perjurio que había mentido a López Contreras pero López Contreras por supuesto tenía toda la razón lo más sensato para la seguridad de esas personas era pues que se salieran de los espacios públicos que se retiraran prudentemente del país mientras las cosas se volvían a la paz y bueno algunos no lo entendieron pero López tenía razón en eso y una de las cosas que va a hacer López es entonces que va a predicar como legma de su nuevo gobierno la política de calma y cordura calma y cordura es decir le pedía al pueblo que volviera a la calma que tuviera paciencia que supiera esperar y que tuviera cordura es decir que no cayera en la locura que no volviera a la anarquía a la locura de la guerra civil a la locura del desorden y realmente el pueblo venezolano le dio lo que se llama el beneficio de la duda el pueblo venezolano asumió pues que era posible pues esperar incluso cuando se este nuevo gobierno pues le anuncia pues al país que ha liberado todos los presos políticos los que quedaban en la rotunda los que quedaban en el castillo de Puerto Cabello los que quedaban en otras cárceles las de Maracaibo la de Barquisimeto la famosa cárcel de las tres torres y otras más cuando se liberan a todos de los presos políticos y se anuncia el regreso de los exiliados se estaba dando un mensaje de concordia un mensaje de reconciliación nacional no solamente se permite y se exhorta a los exiliados a regresar siempre y cuando no fuesen comunistas por supuesto esa fue una orden que no se cumplió porque quien podía establecer pues quien era y quien no era comunista todos simplemente regresaron al país fuesen o no fuesen comunistas que en realidad eran muy poquísimos aquellos que pudieran ser tildados de verdaderamente militantes comunistas o de simpatizantes comunistas todos los exiliados regresaron contentos al país como siempre ocurre en estas circunstancias y López Contreras no solamente da ese gesto de buena voluntad pues de liberar presos de dejar que los exiliados regresen sino que incluso buena parte de su nuevo gobierno va a tener la incorporación de muchas de esas figuras del exilio algunos que habían sido cerrados enemigos del gomecismo pues van a ser incorporados a ese nuevo gobierno de López Contreras que lógicamente era un gobierno provisional es decir en los primeros meses va a gobernar simplemente como encargado provisionalmente de ese poder ejecutivo cuyo titular había fallecido pues general gómez pero rápidamente López Contreras aprovechó muy bien las circunstancias y pidió que el congreso nacional se reuniera que el congreso hiciese una reforma constitucional a la misma constitución gómezista vigente y le solicitó a ese congreso pues que aprobando esa reforma constitucional procediera por ejemplo a cosas como estas rebajar el periodo constitucional de 7 años a 5 años e incluso hacer un poquito más duro el llamado inciso sexto del artículo 32 de la constitución el famoso inciso sexto que ya venía siendo ya tenía vigencia desde las constituciones anteriores dos constituciones anteriores cuando por sugerencia del ministro pedro manuel arcaya gómez había establecido pues el congreso pues por sugerencia gómez había establecido ese famoso artículo 32 inciso sexto que prohibía terminantemente y se consideraba pues un delito estar propagando las ideas comunistas en venezuela pues bien una de las reformas que se hace en la constitución del 36 es que ese artículo no se elimina sino que al contrario se hace todavía más duro cuando amplía incluso no solamente la persecución a la propagación del comunismo sino de las ideas anarquistas es decir comunismo y anarquismo también se meten en ese inciso e incluso se considera que la propagación la propaganda la militancia en esas con esas ideas pues se considera un delito de traición a la patria y por lo tanto esa persona perdía sus derechos y era expulsado del país esa es una de las vamos a decir medidas reaccionarias tanto pues de endurecer pues las condiciones que que hace el congreso de 1936 por supuesto ese congreso va a diríamos a a mantener lo fundamental de la vieja constitución o de las viejas constituciones gomesistas recordemos que gomes hizo siete reformas constitucionales para aplicar la constitución a su conveniencia sobre todo aquello de de quien era y quien no era el presidente y comandante en jefe del ejército nacional o la duración del periodo o la cuestión de las vicepresidencias eran diríamos cambios menores pues esos cambios que se hicieron en 1936 más o menos siguen bajo esa misma línea es decir se mantiene lo esencial de la constitución es decir que formalmente había venezuela era un estado federal con separación de poderes un poder legislativo ejecutivo y judicial donde había un presidente de la república donde existía pues el respeto pues el equilibrio de esos poderes pero eso era una mera formalidad y algo muy importante se mantenían el mismo sistema de elección de acuerdo con las modalidades constitucionales previas de los tiempos de Gómez pues eso se mantiene en el año 36 en el sentido que solo podían votar los venezolanos mayores de 21 años es decir los hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir es decir la inmensa masa de venezolanos analfabetas más de las tres cuartas partes de la población era analfabeta y por supuesto la mitad de la mujer la mitad de la población que eran las mujeres estaban excluidos es decir quienes estaban en teoría empoderados para votar era una exigua minoría que tradicionalmente no ejercía el voto porque vivían apartadas zonas rurales o simplemente porque no estaban motivados a ejercer esos derechos esa exigua minoría que vivían las ciudades en los tiempos de Gómez votaba de una manera controlada amañada por los jefes civil de cada distrito que organizaban una especie de simulacro electoral para guardar ciertas formalidades ciertas apariencias con la época de López Contreras esas elecciones si se van a hacer de una manera más amplia más abierta pero bajo ese rigor vamos a decir de ese limitado grupo de venezolanos que son los que van a poder participar de acuerdo con lo que esa constitución establecida pero si se van a hacer elecciones para renovar el congreso para renovar los consejos municipales y por vez primera muchos venezolanos no gomecistas van a participar en esos procesos electorales con la salvedad de que muchos al ser electos o una vez electos van a ser acusados de comunistas por lo tanto de ser reos de ese famoso inciso sexto y por tanto su elección va a ser considerada no válida y van incluso a perder su investidura todos aquellos diputados que se presentaron como candidatos independientes bueno fuesen o no fuesen comunistas se les va a anular su elección muchos de ellos no eran otros pues que antiguos dirigentes estudiantiles algunos que habían estado en el exilio o en la cárcel pues esos dirigentes clasificados etiquetados como comunistas pues van a perder su elección como diputados o como concejales en los consejos municipales de la época uno de los pocos que logró salvarse de esa racia pues contra los no gomecistas pues por supuesto fue el conocido abogado progresista muy amigo de lo de la generación del 28 aunque era de no era propiamente de esa generación era un poco mayor pero tenía fuertes nexos con esa generación que era el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa él fue electo como senador para ese congreso posterior a la muerte de Gómez y no fue impugnada a su elección fue electo senador por el estado de Nueva Esparta él era margaliteño era nativo del estado de Nueva Esparta y sus paisanos pues recordando pues que tenían en Caracas a un brillante intelectual y político como lo era Luis Beltrán Prieto Figueroa pues lo escogieron como su representante como su senador por su estado natal y este fue una de las poquísimas voces disidentes que hubo en ese congreso cuando se presentó la disyuntiva a la vamos a llamarla así a la nueva oposición democrática si se debía asistir o participar en ese congreso un joven político que había estado en el exilio Rómulo Betancourt se hizo famoso por una frase que dijo que a ese congreso había que asistir aunque fuera con un pañuelo en la nariz es decir dando a entender que si bien es cierto ese congreso estaba formado mayoritariamente por gomesistas que ese congreso apestaba edía mucho pues había que entrar de todas maneras ejerciendo una especie de gran pragmatismo político este a pesar de que Rómulo Betancourt era un joven político ya tenía pues su formación adquirida en las cárceles y sobre todo en el exilio que le tocó vivir pues este desde el año 28 hasta el año 36 él había vivido en México en Costa Rica y en Colombia donde pasó a la historia firmando el famoso plan de Barranquilla junto con Raúl León antiguo presidente de la Federación de Estudiantes este bueno este López Contreras entonces va a recibir pues la la bendición constitucional de ese congreso de 1936 que entonces con esa nueva constitución reformada decide elegirlo por un periodo de 5 años como presidente constitucional de Venezuela y será entonces López Contreras quien va a presidir esa transición de la dictadura hacia la democracia esa transición de la dictadura hacia la democracia fue uno de los grandes momentos de nuestra historia tenemos que admitir que era muy difícil para un país que había vivido en dictadura que había vivido bajo esa tiranía que tenía ya varias generaciones que no sabían de lo que era la prensa libre el ejercicio de la ciudadanía activa en las elecciones la participación democrática en los debates de un congreso libre electo por sufragio mayoritario de los venezolanos es decir en ese momento era muy difícil de una vez pasar de esa oscura tiranía a un régimen democrático de un país moderno vamos a decir que López Contreras hizo muy bien su papel con su política de calma y cordura López Contreras le abrió las puertas a la participación pero de una manera muy timorata muy vamos a decir muy lenta que desesperaba a los que querían cambios más profundos y sobre todo cambios más rápidos López les insistía en esa calma y cordura pero de alguna forma podríamos decir que la historia le dio la razón Venezuela pues logró esos cambios gradualmente tuvimos que esperar más de 10 años en ese proceso es decir que transcurriera todo el periodo de López Contreras y buena parte del periodo de su sucesor de Isaías Medina Angarita que es el que con su caída pues el 18 de octubre de 1945 lo que va a permitir el acceso a la democracia lo que se va a llamar el trienio democrático 1945-1948 entonces este periodo de 36 al 45 que llenan con su participación pues los dos generales gomesistas López Contreras e Isaías Medina Angarita se les ha llamado con justa razón por esa razón el gomesismo sin gome es decir son regímenes en los cuales este se hacen algunos cambios se producen algunas medidas progresistas como fue por ejemplo el famoso programa de febrero pues que aplicó López Contreras y en el tiempo de Medina Angarita mucho más amplio mucho más progresista y mucho más tolerante pues se van a aplicar un conjunto de reformas económicas sociales y políticas y culturales que nos van a poder decir pues que le abrieron las puertas definitivamente a el camino a la democracia entonces López Contreras y Medina Angarita que se les ha llamado justamente pues el gomesismo sin gomes porque mantienen lo fundamental del gomesismo es decir el control del país a través de las fuerzas armadas los inamovibles sectores conservadores en el Congreso y en el Poder Judicial casi no son tocados la participación del voto este formalmente se mantienen bajo la la férula pues de esas leyes restrictivas a la participación es decir cuando le restringía el voto pues a sólo los varones mayores de 21 años que supieran leer y escribir esa camisa de fuerza pues va a tardar pues 10 años en romperse bueno podríamos decir pues que en líneas generales pues esta es la primera aproximación pues a este periodo de transición que lo podríamos llamar pues la transición de la dictadura hacia la democracia bajo los auspicios pues de dos gobiernos que justamente se les llamó pues el gomecismo sin gómez ese gomecismo sin gómez este encarnado pues primero en eleazar lópez contreras que gobernó de 1936 a 1941 y su sucesor el general y que fue su ministro de guerra y marina isaia medina angarita que va a gobernar del año 41 para el año 45 a e y e y e y